Dale, dale, dale para sacarlo. ¿Vas a ver el gancho? Se siente así mejor que no se vaya. Aquí está el otro, ¿eh? ¿Quién quiere sacar esta? Yo, yo, yo. Yo quiero, yo quiero. Necesito que un adulto supervise ahorita al niño. Yo quiero. ¿Lo quieres sacar? No, pero inténtelo. Inténtelo. Yo, yo inténtelo, yo. Inténtelo. Usted nada más tiene que enrollar y subir. Venga, venga. No, eso es muy pesado. Él no se lo aguanta.